El purgatorio existe. Recientemente hemos conocido la vida de una santa, Sor María de Jesús Crucificado, Mariam de Belén. Nació en 1846 y murió en 1878, quien fue canonizada recientemente el 17 de mayo de 2015 en Roma. Una mística que llevó los estigmas del Señor en su cuerpo y que tuvo revelaciones impactantes sobre el purgatorio, que sin lugar a dudas confirman y avalan la creencia en el purgatorio. El purgatorio no debe ser comprendido como un lugar de sanción, de castigo, ni mucho menos de condenación. Dios, que solo es misericordia y amor, lo inventó por pura misericordia y amor verdadero, para que pudiéramos ser purificados, para entrar a su presencia en santidad. Todos hemos sido creados por Dios y para vivir con Dios, pero nuestro pecado siempre nos aparta de Él. Nuestra vida en la tierra es precisamente para trabajar por nuestra eternidad, para convertir nuestras vidas y para consolidar nuestra relación de amor con nuestro Creador. Sin embargo, lastimosamente vivimos esta vida olvidándonos de esa realidad y dejamos nuestra alma en el último lugar, retrasando así nuestra purificación. Dios siempre nos da ocasiones precisas para estar lo suficientemente puros para ir ante Él, pero nosotros vamos rechazando esas ocasiones y manchando cada vez más nuestras almas. San Juan de la Cruz, otro santo, nos dice que si fuéramos capaces de aceptar con gratitud y sin amargura todas las ocasiones que Dios nos da aquí en la tierra para ser purificados, las pruebas, las tribulaciones, los problemas e incluso las penitencias, en otras palabras, la cruz que nos toca llevar y las ofreciéramos al Señor, podríamos estar seguros que iríamos directamente al cielo. Estos sufrimientos, estas tribulaciones, son la escuela de la santidad y sustituyen al purgatorio. Dios da a cada alma suficientes gracias para que pueda ir directo al cielo, pero nosotros desechamos esas gracias cuando nos quejamos, cuando renegamos, cuando no sabemos cargar con paz y alegría nuestra cruz. En lugar de ocuparnos de la gloria de Dios, nos ocupamos con protestas, incluso hasta blasfemias, y cuando llega la hora de la muerte, no estamos purificados, desaprovechando así todas las ocasiones que Dios, en su infinita misericordia y amor, nos ha concedido aquí en la tierra para alcanzarla. La palabra de Dios señala claramente, nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Siendo así, nos toca ir al purgatorio, para ser purificados y poder entrar sin manchas a la presencia del tres veces santo. Un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice Santa Marían, que en el purgatorio no es el castigo del Señor, o el sufrimiento en sí lo que nos purifica, sino el amor, el fuego del amor. Todo hombre ve a Dios en el momento de la muerte, y por amor hacia Él, nos invade un dolor profundo de haberlo amado tan poco en la tierra. Y es ese sufrimiento que nos purifica del pecado. Es un verdadero sufrimiento de amor, una nostalgia amorosa. El purgatorio es un lugar de amor inmenso, donde se desborda la misericordia de Dios.